Dos minutos para el mediodía, señores, y con el cumpleaños vamos a buscar a su amiguito. A Pinky Cerebro. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla maravano, que los cumpla feliz. ¡Bravo! Venía acá Martinsito. Eso, eso, voy para ahí. Hacemos cambios, Martinsito. Hacemos cambios, amigo. Como si fuera poco, tenemos cantada. Más cerca, más cerca, Marianita, de... No se la sabe de memoria. Ah, pero está en la canta la gente. La hace memoria. Vamos arriba. A ver todo el mundo. Uno, dos, tres, cuatro, y... Son las noticias que van pasando como hoy es viernes. La repasamos. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes. La repasamos. Bien, Luisito Suárez otra vez me tiene contento. Ay, contento. Anotó floreándose y ganó con su gol 500. Meta y meta, sí, querido, a Luis no afloje ni en broma. Cantamos a coro para vos. Llora, Barcelona. Por el túnel un bondí pasó y era de dos pisos. Dos pisos. La intendencia raspando zapo al final lo hizo. Bien. El que testejó fue Rupenán con motivo cierto. Bien. Y pasó tres veces por ahí con el de concierto. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes. La repasamos. En turismo hay que disfrutar siendo creativos. Creativos. Y sin regalarse por ahí no hacerse los vivos. Señora, atenta. Yo en el fondo la carpita armé, me dijo Martín Cho. Mire, tengo el medio tanque y ya me armé una pelopincho. Nacional cambió hasta DDT y no es una broma. Ligüera sumió y en el debut no dio ni pie en bola. Le sugiero ahora de Cournex que para el desquicio. Que dirija Cuca y ya está para poner juicio. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes. La repasamos. A los sueldos altos cobrarán dentro del Estado. Así. Un tributo que se volcará a otros afectados. Uno de ellos dijo, está bien, no me hago ninguna. No, bueno. No pude agendarme pero igual siempre me vacuna. Hubo otra propuesta que salió de los colorados. De grabar los sueldos pero los altos y privados. Después que la dijo se asustó el cejá el mismo. ¿Qué dijo? No sé qué me pasa, me enfermé, me entró el comunismo. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes. La repasamos. En un ranking de felicidad según estudiaron. ¿Qué pasó? Se ubicó segundo el Uruguay. Parece muy raro, ¿no? Porque acá la gente es más bajón, no de tanto chingue. Y por no ganar en ser felices nos pusimos tristes. Sentimos tristeza y conmoción, estamos de duelo. Se nos fue tremendo luchador y no hay consuelo. Fuiste bien de frente y tu humildad muchos conocimos. Hasta siempre Alberto con amor, hoy te despedimos. Salud maestro. Salud. Salud maestro. Salud maestro. Salud maestro. Salud maestro. Salud maestro. Gracias.